Bueno, sí, acá con Diego y Nicanor. ¿Qué otros proyectos tienen en la vida en bici? Bueno, hay una fiesta que se llama Masterplan que realizamos en el Espacio Crovar que, bueno, fomenta también a la gente que va a bailar y esas cosas a que también vaya en bici, haciéndoles entrar gratis y dándoles un lugar para dejar la bicicleta, ese tipo de cosas. ¿Qué sé yo? Es como lo... Yo me encargo más que nada de esa parte, ¿viste? Es como... Muy bien. O sea, en vez del Ballet Parking para el auto, estacionás la bici y entrás gratis encima. Muy bien. Nicanor. Mi caso es algo más como Dean, porque con Mati venimos trabajando y participé en varios proyectos. Realmente, digamos, quiero resumir que el encuentro nuestro fue genuino porque fue pedaleando en la calle, realmente nos conocimos así, en Masa Crítica, el caso de Diego también en la calle. Y, bueno, vimos que esto estaba bueno. Nosotros tenemos como elección movernos en bicicleta todos los días, en mi caso voy a trabajar todos los días en bici. Y la propuesta está buena porque le da otra visión con un poco más de trabajo artístico y creativo. Y fue el caso del año pasado que se hizo Circuitos Creativos, no es la redundancia, que se escogieron tres personajes de Buenos Aires, digamos, relacionados con la arquitectura, con la gastronomía, con el diseño de la indumentaria. y cada uno escogió su circuito donde ellos mostraban lugares, donde ellos se trasladaban y se fueron inspirando en cada uno en su área. Y la verdad que estuvo bueno, fue un montón de gente, y, digamos, es darle otra visión y tratar de atraer más gente y que se conozca a la gente en la calle y que charle, eso es súper interesante. A ver, Mati, si tendrías que decir, ¿por qué la bici? Y nosotros solemos decir que hay tres cosas muy importantes que promueve la bicicleta, que es, uno, que mejora la calidad de vida de las personas, otro, que promueve igualdad social, o sea, al diseñar calles para las bicicletas, bueno, estamos generando como un espacio más igualitario, y otra, que es una herramienta para combatir el cambio climático y las emisiones. Sí, sí, es que hay una gran emisión de emisión, por supuesto, por los autos y todo, el mayor, el mayor, este, el visor de gases de efecto invernadero es la ganadería. Bueno, entonces habría que regalarle bicicletas a las vacas y que se escapen del... Muy buena idea. De los mataderos. Mirá, mirá esta imagen. Yo me vine, yo que soy una fierrera, me vine a la bici, yo me vine a la señora. Hay para todos los gustos, este fin de semana. Una sola cosa, no manejen bicicletas si fueron a una fiesta, tomaron mucho alcohol y después no salgan. Como el auto. Exactamente, no andar en contramano, no cruzar las avenidas en la mitad de cuadra, tratar de leer un poco las leyes de tránsito y respetar. Exacto, muchísimas gracias. Nos estamos yendo, será hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Gracias a todos por haber venido al programa. Quiero la tuya.